¿Cómo se siente al ver que el Madrid ficha pivots cada año y tú siempre acabas jugando más? Pues la verdad es que eso por un lado me ayuda a esforzarme mucho más y a trabajar más duro Y por otro, pues hombre, en el momento la verdad es que te sienta un poco mal, ¿no? Que no te dé pena, chico ¿Para qué hacen falta tanto? Claro, claro, es que al final parece que solo quieren fichar pivos, pero bueno, al final... Hostia, es que un día salgo del camerino y me encuentro a un tipo, un tipo, claro Hombre, Alberto, ¿qué tal? Y yo, ven, ven, pase de él Ven, ven, a maquillar Y luego voy a entrar ahí en maquillaje y tal, y se ve que era el portero del Barça en la época No me acuerdo Víctor Valdés Víctor Valdés, sí Y todo el mundo, pero no sabías quién era Víctor Valdés, ya perdonadme No, escucha, y no veo el fútbol, y no veo los programas que hablan de fútbol Y aunque veo el fútbol y no me fijo muy bien En este país, en este país, joder, aislarte del fútbol es jodido, eh O sea, tienes que vivir en la... Sí, se puede, se puede, se puede, sí Se puede salir, se puede salir Hola, muy buenas días, tardes, mediodías, noches, madrugadas a todos Bienvenidos a un nuevo Colgados del Aura aquí en Experience Endesa ¿Qué tal, Damien? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Todo bien? Muy bien, muy bien ¿Vas a Milán? No voy a Milán No vas a Milán, bien, perfecto Bueno, pues yo creo que tenemos hoy un partido Estamos ya, programa 25, jornada 31 Quedan tres para terminar la temporada regular Pero antes, sabéis que nos gusta si hay novedades editoriales Empezar con un toque cultural este programa Y acaba, bueno, no sé si se acaba de salir, pero me lo mandaron NBA Lovers A ver qué se ve aquí NBA Lovers, un libro, supongo yo, que sobre la NBA Y como prácticamente el 99,9% de los libros de la NBA Está prologado por Anthony Daimi Sí, sí, sí Bueno, tú estás en todos, tío Bueno, a ver, me piden prólogos Me cuesta decir que no En este caso es la misma editorial con la que saqué yo mi libro Ah, claro Y la verdad, suelo, cada vez que me encargan un prólogo, leer el libro Y es un libro muy completo, ¿no? Es un libro casi de consulta Repasa toda la NBA desde su inicio hasta la actualidad Y además, está bien porque va O sea, no hay una línea, digamos, argumental Sino va, pues eso, Lakers del 72 Y esto está bien para la forma de leer de ahora, ¿no? Que es un poco aquí te pillo, aquí te mato Exacto, por partes, ¿no? Exactamente, por partes Que se pueda leer un capítulo en el cuarto de baño, por ejemplo Sí, que puedes dejar un mes sin leer el libro y retomarlo, posteriormente Efectivamente, pues NBA Lovers de la editorial Corner Efectivamente, de Javier Terrice Pues nada, dicho queda y pasa a formar parte de nuestra biblioteca Que va cogiendo poco a poco su calorcito Vale, perfecto Bueno, hoy tenemos un invitado muy particular A mí, lógicamente, me hace mucha ilusión que venga Igual la gente más joven no sabéis quién es Pero es el entrenador, bueno, yo creo, no sé si es exactamente el más laureado Pero está en la trilogía de míticos entrenadores Que podía formar con Antonio Díaz Miguel, Pedro Fernández y Lolo Saez Y por fin ya hoy vamos a saber toda la verdad, ¿no? De lo que fue tu salida del Real Madrid Bueno, eso ya veremos No adelantemos acontecimientos Pero Lolo va a estar aquí Bueno, y además, además, la semana pasada se celebró el campeonato Endesa Junior masculino ¿Vale? Y vamos a dedicarle también, pues, un espacio Porque además nos va a venir a visitar la visoria seleccionador U16 Que estuvo allí y que evidentemente sabe mucho más que lo que sabíamos o lo que sabemos nosotros dos Eso será en unos ratitos Porque ahora llega el momento de la actualidad de nuestra liga Y todo tuyo Jornada 31 Venga, tres quedan El partido de la jornada Barça-Valencia, no me digas más Exactamente Valencia-Valça Valencia-Valça con la victoria de Valencia Basket Lo cual le sitúa ya solo un partido de distancia en la clasificación Del todavía líder Un partido de recordar que el Valencia sí tiene el Basqueta Verás ganado con el Barcelona Exacto O sea, que una derrota al Barcelona le volvería a colocar primero Exacto, a falta de tres jornadas tiene esa posibilidad Valencia Que ganó por 10 este partido Un partido de no demasiados puntos Un partido en el que yo creo que el Barcelona preparó la defensa a Hamilton y a Dubliewicz Y el Valencia ganó desde el perímetro el partido Con buenos partidos de, sobre todo San Emeterio, de Diot, de Sato Que cuidado, Sato ha estado mal todo el año y ahora ha aparecido a un buen nivel Pues es un buen momento Sí, 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 estaba ocho arriba en Valencia al descanso Mantuvo esas diferencias Y no estaban con el Barça todavía, ni Dorsey Tampoco estuvo Navarro Sigma hizo un buen partido, pero como cuatro abierto Y vamos a ver, porque al Barcelona le queda Gran Canaria en casa Tiene que jugar en campo de Movistar Estudiantes Y luego recibir a Iberostar Tenerife Y Valencia tiene que jugar en Zaragoza, en Málaga contra Unicaja Y recibir a Andorra en la última jornada Y en este caso también tenemos al Real Madrid La acecho, bueno, tiene difícil porque tiene los más que taberá Real Madrid ganó fácil en Málaga y está con las mismas victorias, derrotas que Valencia Vale, perfecto, pues estaremos atentos ¿Equipo? Equipo elegido a uno de los equipos a los que más he nombrado en esta sección esta temporada Porque Montaquit fue labrada para mí, es de verdad el equipo revelación de la temporada En este partido de máxima necesidad para asegurar sus opciones de playoff Jugó en casa contra Kai Zaragoza y ganó por 20 105-85 Nada más, llegan a 100 con una regularidad asombrosa 20 puntos de ventaja creados durante todo el partido Porque estaba 4 abajo en el primer cuarto Ya estaban muy pocos puntos por encima del descanso Y en el tercer cuarto dio una vuelta de tuerca defensiva Por supuesto Popovich otra vez a gran nivel Ha sido elegido el jugador de la jornada Marco Popovich que lleva 3 partidos promediando 25-26 puntos por encuentro La verdad es que mejoró, si tuvo una lesión y ya el segundo o tercer partido después de la lesión Quedó bendecido, Hurtas un también buen partido, Tabú, Sobin en el juego interior Y prácticamente le queda una victoria para asegurar Claro, tal como están las cosas lo lógico es que vaya a ser sexto o séptimo Esto es donde está, lo que le colocaría con el segundo o tercero Cuidadito Cuidadito con el Fuenlabrada Sí, porque es un equipo así ligero, desinhibido, pero muy difícil de manejar En un play-off a tres partidos Y lo ha demostrado contra los grandes El Barcelona ganó en esta segunda vuelta muy apurado en Fuenlabrada El Real Madrid perdió en Fuenlabrada Así que vamos a ver qué ocurre Bueno, jugador Jugador, pues aquí había varios candidatos Carlos hizo un buen partido Antelo metió un triple para la victoria de Uca Murcia Pero creo que era merecido dárselo a Sermadini Al pivot de Moraván Candorra Este sí que está on fire Porque, bueno, pues hizo 27 puntos, 11 rebotes, dos tapones, 9 de 13 en tiros En sólo 25 minutos Pero en los últimos tres partidos por media, 25 puntos, 8 rebotes Con un 79% de acierto en tiros de campo Y además, esta jornada, él saldó con muy buena nota El duelo contra Burusis, que es el pivot del año en Europa Pivot de referencia Sí, sí, fíjate que aquí recibe un tapón de Diop Pero hubo una jugada en la que pudo vengarse precisamente contra Burusis Sermadini Que vamos a ver si Moraván Andorra puede mantenerlo para la temporada que viene Porque podría tener ofertas, por supuesto, de Europa, de grandes clubes Él ya ha jugado en Olympiacos Pero no sé si incluso en Liga Endesa Equipos como Unicaja, Valencia Podrían hacerle una oferta Yo soy muy fan Que se quede por aquí Además hay que defender a este tipo de jugador Nunca le ves y le ves correr y le ves moverse Y igual no sacas una primera impresión muy buena Efectivamente Pero el tío sabe lo que sabe jugar Tiene buena mano, se mueve bien Un juego de pies excelente Así que Sermadini jugador Y la jugada, en este caso, aunque ha habido también un tapón de campazo espectacular Un tapón Sí, sí, un tapón magnífico y otro de Nozioni Pero la jugada es esta canasta de Dani Pérez El base de Iberostar Tenerife Desde ahí, 20 metros Anota, jugador de la cantera del Barça Que ha pasado por Liga Lep Que ha jugado en Léboro con Palencia esta temporada Y que lo ha fichado por tema de lesiones Iberostar Tenerife Desde ahí anotó ¿No te parece, ahora que estoy viendo Y no sería difícil Que las canastas por detrás de medio campo valiesen 4 puntos? Debería valer Para finales de... Metería una variante muy divertida Yo creo que hay que aprovechar un cambio que va a haber que hacer Dentro de poco Que es alejar la línea de 3 puntos Porque esto ya lleva un camino Entonces, cuando alejemos la línea de 3 puntos Yo creo que hay que dar a estos tiros Que cada vez se anotan más Por cierto, es un aviso para que se defiendan Porque muchas veces ni se defienden Se mira ya para el túnel de vestuarios Hay que defender estos tiros porque se anotan muchos Muy bien, pues nada Pues ese ha sido el resumen Como siempre que nos trae Daimiel De la jornada de la Liga Endesa Y como os decía antes Tenemos con nosotros a David Soria Seleccionador U16 Ha estado en este campeonato Endesa Junior Sí, no, campeonato Endesa Ya lo he dicho bien Ya lo he dicho bien Y está hoy con nosotros Y vamos a comentar la jugada Aquí con nosotros David, por favor ¿Qué tal David? Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás David? Bueno ¿Qué tal? Una primera impresión Del campeonato Bueno Bueno, pues el campeonato nos deja Nos deja yo creo que La sensación del nivel del baloncesto Actualmente en España Nos deja un nivel en el cual Ha prevalecido los pocos puntos La poca anotación en muchos partidos Eso no mola La igualdad no mola Quizá más basado en el talento físico Que en el talento natural del jugador Pero cosas muy interesantes Y sobre todo desde el punto de vista Bueno, para lo cual se organizan los campeonatos Que es para ver progresar al jugador Pues al final son Son datos de interés Datos importantes Que analizamos desde el gabinete técnico De la federación Pues en vista a los campeonatos de verano ¿Y estos son chicos nacidos en qué año? Campeonatos juniors son chicos nacidos en el año 98 Y en el año 99 Sí, sí, se va aproximando Qué hermosura, de verdad Qué hermosura Mira, si te parece Y vamos hablando sobre imágenes Vamos a empezar viendo imágenes De la semifinal Esta es la semifinal del Barça Con el Gran Canaria Pero bueno, pregunta No, te decía Bueno, por ejemplo Ya por hilar con este partido Vemos jugadores muy grandes ¿No? En uno y en otro equipo Pero no tendría que ir tan directamente relacionado El hecho de que haya jugadores muy buenos físicamente Es con que haya partidos a sesenta y tantos puntos ¿No? Eso a cuenta de quién se lo ponemos Lo de que se metan tan pocos puntos Con quién tenemos que hablar Exacto Entrenadores Reglamentos Bueno, yo creo que hay que hablar Es con todo un poco Al final el entrenador Cuando llega el campeonato de España Pues trata de ganar Trata de que su equipo compita al mejor nivel Y para esto Pues es clave que te anoten pocos puntos Entonces, bueno Háblanos de alguno Por ejemplo, estamos viendo Bueno, estamos viendo al Barça Que luego jugará la final Del Gran Canaria ¿Algún chaval? Bueno, actualmente el Barça Tiene en pista A los cinco jugadores dentro de Dinámica Feb Jugadores del año 98 Paul Figueras Que ya hizo campeonato de Europa hace dos años En Letonia Eric Vila Eric Martínez Vila Está Alex Font Y Sergi Martínez Que ha hecho los dos últimos campeonatos Ha hecho los dos últimos europeos Hizo el de la generación 98 Siendo del año 99 Y el año pasado El verano pasado Con el cual coincidí en Eso pasa también Yo recuerdo Hace miles de años Cuando yo estaba en eso Lo de jugadores que eran capaces De jugar campeonatos Digamos Para gente mayor ¿No? Lo que hablaba Eso es un Jugadores que Jugadores que tienen capacidad En nivel Y que nos gusta Testarles En edades superiores Porque al final El talento Y la capacidad del jugador No tiene límite Con la edad Cada jugador Tiene un nivel Y yo creo que hay que Ponerle a jugar En ese nivel Que él pueda llegar A alcanzar Y bueno Nosotros nos fijamos mucho En esto Como decía Desde la federación Cada uno de los técnicos Y bueno Pues en el campeonato Junior Hemos podido ver Hablábamos de dos generaciones Generación 98 Generación 99 Pero muchos equipos Con jugadores de generación 2000 Generación 2000 Que jugarán este año Su primer europeo La primera edad Millenial Que hay campeonato Y estas son imágenes De la otra semifinal Que era El Juventud Y el Real Madrid También Supongo que Volviendo un poco A las edades Y los desarrollos A esas edades Habrá gente Que también Es un dato A tener en cuenta Que veas Que ya está hecho O sea Que se juzga Un poco Esa doble Un poco La realidad De ese momento Y sobre todo La proyección O sea Que puede ser Más interesante Alguien Que en este momento Es peor Pero o parece Que tiene Mayor producción Sí Que su físico No llega Pero sin embargo Su talento sí Bueno Estamos viendo Un jugador Que acaba de meter Una canasta En imágenes Ignacio Vallespin Bueno Pues de un De una De un nivel tardío Su mejor nivel Está llegando ahora No lo ha sido así En categoría cadete Aunque estuvo En selecciones autonómicas No llegó a estar En selecciones nacionales De la federación Y bueno Pues tiene muchas posibilidades Habiendo hecho Una buena temporada El año pasado Como junior De primer año Y a lo largo De esta temporada Con el junior De Real Madrid Siendo Un caso De evolución Digamos Tardía Con respecto A otros A otros Chavales Es la evolución Que llega Con la maduración Física La maduración Tardía A nivel físico Y llega Y llega Digamos A explotar Todo su talento En categoría Junior ¿Cómo está El futuro Para la selección Española Para la tercera Década Del siglo? Bueno Viendo categorías Por debajo Nosotros Es duro Es difícil Es complicado Competir a nivel Internacional Cada verano Nos ocurre Tenemos buenos resultados La verdad Es que España está Está muy bien Situada en ranking En primera Segunda posición En función Del ranking Europeo Mundial Pero bueno Cada verano Hay que sudar Más La medalla Digamos Que no hay Ningún Ricky Rubio En edad Entre 14 Y 18 Años Ahora mismo Bueno Queremos pensar O nos ilusiona Pensar Que si lo haya Tenemos jugadores Que tienen Mucho talento Y nivel Para ello Quizás Lo que nos cuesta Ver es que haya Un Pau Gasol Un Pau Gasol Un Pau Gasol Español Digamos Porque había El Barça Por ejemplo Tú me estabas Hablando antes Que tiene un chaval Bueno Vamos a ver Imágenes ya De la final Del Barça Real Madrid Tiene ahí Un Tremendo Un jugador Ahora no está en pista Vemos a Felipe Dos Anjos 2'18 2'18 Fíjate Paco Salvador Un jugador Que habitual También en las Concentraciones De la Federación Por Figueras Que lleva ahora el balón Maxime Esteban Que mete Triple Son jugadores Que probablemente Este verano Vuelvan a repetir En las concentraciones Lo de los pivots Tirando de 7 metros Sí O sea Eso Yo no sé Iba a decir Está bien O no sé si está bien Bueno Y los Y los treses Que pueden hacer Este tipo de cosas Radón sí Que estuvo sensacional En la última parte De tercer y cuarto periodo Fue el que mantuvo Fue el que mantuvo un poco Al Madrid En el partido Barcelona estuvo Francamente bien Muy acertado En el tiro de 3 Y bueno Lo que comentaba Juanma Tirando de 3 Felipe Hasta en dos ocasiones Cuando se estaba Decidiendo el partido Bueno Lo más Lo más interesante Es que Que ha habido Muchos equipos Muchas canteras De clubs ACB Que han contado Con jugadores jóvenes Para nosotros Es una satisfacción Desde la Federación Kai Zaragoza Ha contado Con hasta 6 jugadores cadetes Hablamos de un campeonato junior Y están jugando Con la mitad Del equipo cadete Juventud de Badalona 4 Estaba a punto De cargarse la copa El hombre Juventud de Badalona 4 jugadores Venían Que más jugadores Estudiantes Dos jugadores Bueno Jugadores que Que probablemente También Se encuentren Emplazados O sea Que te has venido Pogamos Razonablemente Satisfecho De lo que has visto Bueno Si Siempre satisfecho De un campeonato Porque al final Son experiencias Para los jugadores Una cosa Que nos hace Diferentes A nivel internacional Es que Nuestros jugadores Acumulan Muchas experiencias Y quizás No tengamos Los mejores físicos Cuando nos enfrentamos A las selecciones Bueno De las llamadas Del este Las croacias Turquías Serbias Etcétera Etcétera Pero nuestros jugadores Saben jugar baloncesto Saben jugar baloncesto Porque A nivel de campeonatos Autonómicos Desde edad minibásquet Edad infantil Y edad cadete Que se vienen celebrando Pues bueno Cuando no hay actividad De clubes O los propios campeonatos De clubes Bueno Ahora acabamos de vivir El junior Dentro de dos semanas Viviremos el cadete En la Seu de Uriel Y en Andorra Igual que el año pasado Y bueno Pues nuestros jugadores En la dinámica De su club En el día a día Cotidianamente Sus entrenamientos Luego por las concentraciones Con las selecciones Autonómicas Sí, sí, sí Que van cogiendo Se van enriqueciendo Cogen pozo Cogen pozo Ya solo falta Que den el último paso O sea Uy que bueno este chaval Cuando apunda Y verle jugar En la Liga Andesa Bueno David Oye pues Muchísimas gracias Por haber venido Y nada Cuando necesitamos Un experto En categorías inferiores Pues nada Te llamaremos Ha sido un placer Y ahora Esta semana Es el de chicas ¿No? El junior de chicas ¿No? Empezó ayer Domingo Y se celebrará Se disputa Durante toda la semana Y acabará Estaremos aquí Pues la semana que viene Hombre evidentemente Aquí tocamos todos los palos Muchas gracias David Un aplauso Estuvo con nosotros David Soria Bueno pues Sin más Esto Se va David Y rellenamos Con Ana Alba Dalejo ¿Qué tal? ¿Qué tal Ana? Vamos Ana Vamos Ana Que ha venido Lolo ya Y hay que darle caña a esto Venga Vale vale Yo rapidito Tengo el balón firmado Por Felipe Reyes Y todos nosotros Que vamos a entregar A la pregunta De la semana pasada Si el público Tiene la razón Si siempre tiene la razón O no Vale Pues uno de los finalistas Así en general ¿Qué han dicho? Pues hay de todo Hay de todo Pero más que Que sí que la tiene ¿Sí? Vale vale Bueno Bueno Pero el primer finalista Dice todo lo contrario Alejandro Rodríguez Dice El público casi nunca Tiene la razón Pero el baloncesto Sería menos mágico Sin 10.000 Dementes Equivocados Chillando en el palacio O 15.000 Vasconistas Protestando sin razón En el Buesa Esos públicos calientes Y equivocados Son parte de la magia De nuestro deporte Bueno Públicos equivocados Hay en todos Va un poco En la línea esta De la mosca O sea Mil millones de moscas No pueden estar No pueden estar equivocadas Bien Claro Si tú Te has comido un pollo Pues la estadística dice Que hemos comido Medio pollo cada uno Vale Luego Luego te explicamos Lo del pollo Chema VB Dice No y sí No El público es fácilmente Influenciable Y sí El público es soberano Aunque algunos se piense Que por pagar la entrada Tienen derecho a todo Un beso Ana Vamos Me manda un beso a mí Bueno Las eligió por eso ¿No? Porque la disquisición Filosófica En fin Diplomáticos Y el ganador Y el ganador Nicky Jordan Dice Siempre Siempre tiene la razón O no Lo que sí tiene razón Es que sin público No hay básquet Si no hay básquet No hay colgados del aro Y nada existiría Y estaríamos todos tristes Que cada uno Espese lo que sienta Qué bonito Y una vez más Sabéis que No hay nada Que nos guste más Que nos hagáis la pelota O sea Si queréis llevaros el balón Tiene que haber un poquito De peloteo por medio Vale Pues nada Pues el balón Venga Bueno la pregunta No No ¿Qué pasa? Que esta semana No quiero que hagáis pregunta Que la quiero hacer yo Vaya Joder No es la primera vez Si nos importa Esto yo veo que está Ana acaba aquí en mi sofá Pero vamos A ver Tranquilos Tiene que haber una razón Bueno pero quiero que esperéis Al final de mi sección Encima Sí Para Previamente Quiero poner un vídeo De alguien que ya Conocemos aquí A Bol Bol Hombre Hijo del mítico Claro ¿Os acordáis que yo hice Una nana en las nubes Con hijos de los jugadores De la NBA? Pues yo como he llegado Un poco tarde al baloncesto Yo quiero aprender De todos los más jóvenes Para cuando estén en lo más alto Yo sé todo de ellos Y puedo tener un programa Como el tuyo O sea vas a pasar De los que ahora están Y vas a concentrarte En los chavales Claro Buena idea Buena idea Sí, sí Y bueno yo Ya sé que no soy experta Pero yo este chico Creo que cuando coja unos kilos Se sale A ver Bueno ya el primer vídeo El primer vídeo que vimos Era espectacular Igual por estilismo No lo sé Este vídeo lo he encontrado ¿En quién zona? 2,08 ¿no? Mide Sí, sí Debe tener 15 años O 16 Demasiado flaco Pero bueno Bueno hombre Demasiado flaco Pero fíjate Se mueve Bueno el tiro Se lo tiene que trabajar Un poquito Pero la verdad Es que sí que es cierto Que apunta al chaval Apunta al chaval maneras Bueno su patria Lanzaba bien desde fuera Acuérdate con Don Nelson Que lo ponía a tirar de tres Y pasaba bien el balón Bueno vale Perfecto Ya hemos visto Hemos visto a Bol Bol Bueno esto para hacer Un recordatorio Pero Y a ver Como tampoco os quiero molestar Porque siempre decís Que os estoy molestando Haciendo preguntas Pues he buscado en Google Y he buscado El top 10 ¿Qué has puesto? He puesto Top 10 películas de básquet Ajá Y me salen 10 películas Claro De básquet Fíjate que sale un Sí Sí Miradlo Lo que es Google Lo hice todo Más que vosotros Estos son La Samsung Park Bueno pero esto será Esta yo no la conozco Bueno Space Jam Space Jam Está en el número 9 Camino a la gloria Sí Sí Esta sí Esta no estaba mal Sí Eh Joder Love Love Amor y baloncesto No sé Blue Chips Bueno Ganar de cualquier manera Exactamente Ganar de cualquier manera Nick Nolte Sí señor Por encima del aro Por encima del aro No esta Rebound Bueno la verdad es que los nombres Por encima del aro también me gusta para el nombre de este programa Será para mi programa el que tenga yo Bueno esta es la de los hombres Y se llamará por encima de Itu Esta Esta yo te digo que tienes que ver Who's here Y esta me gustó He got game La de Nelson Washington La de Nelson Washington Vale 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 Bueno esta también queda Hay alguna Hay alguna que se ha quedado Porque yo recuerdo Coach Carter ¿No? Coach Carter Que también estaba Estaba bien ¿Y la de Boopi Goldberg? ¿Eddie? Eddie Joder Esa era horrible ¿Sí? Pues tenía que haber puesto el top ¿Y la de Billy Crystal que es un árbitro? Ah esa sí Es verdad que va Sí ¿Sabéis demasiado? Bueno pues Había tenido que poner el top 20 Pero bueno Como yo me ha entrado Ganas de ver películas La pregunta Si os parece bien Sí Para la semana que viene Es ¿Qué película Debería ver yo Para continuar con mi aprendizaje En el baloncesto? ¿Por dónde debería empezar? Vale 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 Bien bien Bueno me parece bien ¿Parece? Me parece Sí 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 Me parece adecuada Está bien O sea ¿Qué película de baloncesto Debería aterrizar Así te quito a ti presión Porque siempre te preguntan muy Vale aterriza como puedas Que sale llamar Que sale llamar Bueno es verdad Ahí tiene un No no Lo que la gente quiera Pero que se lleve a baloncesto Claro tiene que ser de baloncesto Vale vale Yo te recomiendo Sé que es un clásico Pero yo te recomiendo Que empieces por la de Hoosiers No va a ser así Muy fuerte de sopetón Pues tienes que escribir un tuit Oisa o Edy Y tú sabes Tienes que escribir un tuit Y me lo recomiendas Venga Yo voy a escribir Perfecto Muy bien Pues esa es la pregunta De Ana Y Joder Ya me has dejado Me has dejado Sí como me ha dicho Ah sí Sección de Antes justo En cuatro minutos Está aquí Loro Sección de Hombre coronas Ven un momento Ven 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 Sí ¿Qué pasa? No llevo micro Ah no llevas micro Pues habla con No llevo micro ¿Qué tal? Ven ven pero no llevas micro ¿Puedes hacer Puedes hacer Aprovecha para acercarse Está encantado Bueno la sección de quejas Bueno quejas y sugerencias De Out Consumer Que nos la manda La vemos Si la comentamos Brevemente Hola a todos Bienvenidos A Defensa CDA Recordad Usad el hashtag Para opinar Criticar Ser famosos en internet Hacer la compra No hacer la compra No Lo que queráis Para participar En colgados del aro Creo que he puesto bien El hashtag Porque Kain083 Dice Queremos a alguien Que sepa poner los hashtags Es que puse un tuit Y lo puse mal Y la gente no te perdona nada No te perdona nada Son rencorosillos Se acuerdan de todo Bueno ahí está Carlos Polanco Convence a Coronas De que lleve a Daimiel A su programa Por su programa Supongo que se refiere A ilustres ignorantes Coronas Hazlo Yo creo que Daimiel Da el tono perfectamente Ahora es cuando me dice No si ya salió Es igual Yo te convenzo Te intento convencer Y doy voz A la petición popular De Carlos Polanco En este caso Siguiente tuit Oscar Ferreiro Una crítica de verdad Hay que hacer una crítica de verdad Porque últimamente El tono es jiji Jaja Pido cosas Autorreferencia Pero no hay crítica Que es lo que queremos A darle ahí donde duele A meter el dedo en la llaga Oscar Ferreiro En el aquí te pillo De la semana pasada Se oye fatal a Berto Romero Y no es la primera vez Que pasa A ver si podéis mejorarlo En los siguientes Defensa CDA Pues ya lo sabéis chicos Hay que mejorar Mejores micros Ya sé que es un aquí te pillo Pero si tenéis tiempo De plantar el trípode Pues que haya tiempo también De poner un buen micro Un buen ambiente de sonido Para que se escuche bien Y podamos disfrutar De las sabias palabras De alguien Por lo menos de vez en cuando En el programa Jesús Hernando Me gustaría ver en el aquí te pillo A Dani Martínez Para que explique Por qué se truncó Su carrera como baloncestista Pues ya lo tenéis Dani Martínez Un fan del baloncesto Yo creo que sería Un invitado perfecto Para el aquí te pillo Del programa Y ahora Atención Esther Preguezuelos Pregunta Interesante ¿Palomero? Es decir ¿Itu Ha hecho algún anuncio Para televisión? No lo recuerdo Ella es veterana Porque nos ha puesto En otro tuit Una captura Del primer anuncio De Villacampa Y bueno Ella como haciendo Los ojos un poquito tilín Como eso sí Que era un hombre de verdad No que tú no lo fueras ¿Itu? Pero ahí está preguntando ¿Has hecho algún anuncio Para la televisión? Y añade Atención Daimiel Que no te vas a librar tan fácil Sí recuerdo El de Daimiel Sin rojeces A ver si hay narices De ponerlo No sé si se puede poner Por temas legales Económicos Publicitarios De marketing Pero Deberíais ver El anuncio De las rojeces De Daimiel Lo hacías muy bien Anthony Lo hacías muy bien Tienes todo mi apoyo En tu carrera como actor Rafael TGR ¿Quién ganaría Un uno contra uno? Out Consumer O Anthony Daimiel Tranquilos A 15 puntos Él se cree Que a 15 puntos Es poco Como no os cansaréis A mi 15 puntos Me parecen Una epopeya griega Pero bueno Estaría bien Jugar un partidito Porque Anthony Tiene cuerpo De 4 De 4 Ahí al Anthony Mason Ahí usando los hombros Sería difícil Y yo soy más rápido Jugando desde fuera Sería interesante verlo Y Jorge Gallardo Se añade A la discusión Y dice Ya sabemos Que no podrías Contra Daimiel Sabes El da por supuesto Que yo perdiría Con Daimiel Yo creo que Ana Albadalejo Estaría más a tu nivel Fíjate Como nos falta El respeto A mí A Daimiel no Y a Ana Como diciendo Ana está mala Sin conocerla de nada ¿Qué rock Podría ganarla? Pues habría que hacer Un día Un 3 Contra ti Jorge 3 nosotros 3 contra ti Eso habría que hacerlo ¿Por qué no? Quedan dos Dos opiniones más De los oyentes De los espectadores Chapas Dice Chapas Norris Dile a Coronas Que de toda la gente Que hay en la mesa De un partido Estoy intentando descifrarlo En tiempo real Que de toda la gente Que hay en la mesa De un partido Solo 3 cuartas partes Son oficiales De mesa Crono Anotador Operador de 24 segundos El resto Es otra cosa Supongo que se refiere A algo que dijiste Coronas de la semana pasada Y cuánta gente Había en la mesa Pues 3 cuartas partes Son oficiales de mesa Nos puntaliza Y para el final Nos hemos guardado El mejor tuit Unión popular Un chiste Referencia Monty Python Siempre entran bien ¿Les sigues gastando? Es una pregunta Para Lolo Sainz En teoría ¿Les sigues gastando La broma a tu hermano De trata de arrancarlo? El humor En fin Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Defensa CDA Usad el hashtag En Twitter Para expresar Vuestras críticas Opiniones O sugerencias En el programa Adiós Gracias Muy bien Bueno rápidamente Daimiela Ilustres Está ya Más que invitado Ya hace tiempo O sea que Cuando él quiera Estamos deseando Vamos Hace falta Gente como Daimiela En nuestro programa Lo sé Dani Martínez Hemos intentado Hacer algo Con Dani Martínez Es que tendrá Es que tendrá Es que le quité el puesto De basketball Igual es eso Igual es que le quitaste El puesto El anuncio Se dice el anuncio De la cuajada No a la altura De las sinrojeces ¿Tú no viste He sido siempre He sido siempre un escolta Tipo Oleson Pero bueno Me puedo adaptar A cualquier posición Quiero decir algo Si vieses el programa Te darías cuenta Que gano el 90% De las veces Muy bien Bien apuntado Lo de la mesa Urge ya un reportaje Lo de la mesa Se lo está lleno de las manos Se lo sabe Es que en realidad Te da la razón Claro A qué se dedican Tres de los que hay en la mesa Pero claro Los demás Si la gente está viva Está muerta Por favor Queremos datos Vamos a ver Cuando tengamos más presupuesto En este programa Nos vamos a ir a hacer reportajes De este tipo Claro De investigación Claro Para un texto de investigación Y por último Lo del chiste De Carlos Sainz Y tal Bueno ahora se lo preguntamos A Lolo Muchas gracias Que hace invitado Tenemos hoy Sí exactamente Bueno muchas gracias Gracias